En la OCTIC estamos cambiando. Durante todo el año 2021 hemos trabajado con el objetivo de maximizar el alcance de las TIC en todas las instituciones gubernamentales. Desde nuestras diferentes áreas de acción, pusimos en marcha iniciativas de impacto y trascendencia para todos los ciudadanos dominicanos. A través del Centro de Contacto Gubernamental, atendimos más de un millón de llamadas, mediante la línea asterisco 462, manteniendo un índice de satisfacción ciudadana por encima del 99.50% durante todo el 2021. En los puntos GOV de San Bill y Megacentro recibimos a 475.718 personas, quienes solicitaron a su vez más de 807.071 servicios de los ofrecidos en estos centros. Durante este año, logramos un crecimiento del 52.76% en los servicios prestados, incorporando nuevas instituciones y nuevas iniciativas a nuestros puntos de atención ciudadana, entre los cuales se destacan El Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, con el interés de orientar a las familias sobre el llenado del formulario. El programa Uniendo Voluntades, que informa en qué hospitales del Servicio Nacional de Salud se realizan exámenes de próstata, mama y cérvico uterino. El botón verde del Gabinete de la Familia, Con la misión de fomentar la estabilidad de las familias mediante la definición y coordinación de las políticas de familias del gobierno. Recepción de reportes y solicitudes de denuncia de la Policía Nacional. Asimismo, trabajamos en la ampliación del horario de atención de nuestros centros presenciales para garantizar mayor acceso a los ciudadanos luego de su jornada laboral. Mediante el Sistema Nacional de Atención Ciudadana 311 para registro y seguimiento de denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias, recibimos 5,407 solicitudes que fueron atendidas y tramitadas a los organismos correspondientes, como la DJI, Procuraduría General de la República, entre otros, contribuyendo así a la transparencia en el Estado Dominicano. También participamos en el relanzamiento de este Sistema 311, colaborando con el desarrollo de su nueva identidad gráfica y su nuevo portal web, canal que facilitará la recepción de denuncias también por esta vía. Ejecutando la misión de liderar la formulación y ejecución de las políticas digitales de la República Dominicana mediante la dirección de servicios digitales institucionales, hemos trabajado proyectos que contribuyen a la utilización de datos y la aplicación de estándares que incentivan la implementación de las TICs. Entre estas iniciativas se destacan El Portal Único de Transparencia, una plataforma que centraliza todos los requerimientos que se establecen en la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública, como la consulta de las nóminas del Estado, procesos de compras, pagos a proveedores, entre otras funcionalidades. El Portal Nacional de Becas, un portal único de becas creado con el objetivo de garantizar la igualdad de posibilidades para la formación profesional. Este portal garantiza la transparencia de los procesos, permitiendo al usuario estar enterado de todas las etapas de su evaluación y teniendo visible el resultado de su aplicación. De igual forma, hemos trabajado en el fortalecimiento de los servicios digitales de confianza, con la emisión de 11.374 certificados digitales, 67 nuevas instituciones incorporadas en el servicio. Además, hemos puesto a disposición de las instituciones el nuevo servicio de firma GOV, un buzón de firmas o portafirmas que permite gestionar el ciclo de vida de aprobación de los documentos a ser firmados. Este ofrece los beneficios de minimizar el uso de papel, potencializar trámites ágiles, firmar en cualquier lugar y momento, reducción de costos en mensajería y archivo, entre otros. Buscando ofrecer un servicio con mayores niveles de eficiencia y calidad, pusimos en marcha la implementación de una nueva mesa de atención a usuarios institucionales, contando ahora con un único canal disponible para recibir solicitudes y reportes de incidencias de los servicios ofrecidos en la institución. De igual manera, hemos dado apoyo desde la parte técnica y automatización de los servicios de las instituciones, mediante la implementación del Programa de Gobierno Eficiente y Burocracia Cero, una iniciativa que busca mejorar la eficiencia de las instituciones públicas a través de la agilización de los procesos, la identificación y evaluación de las regulaciones y la participación de los ciudadanos y los sectores productivos en los procesos de políticas públicas. Desde la Dirección de Transformación Digital Gubernamental, estamos incorporando importantes cambios como el Sistema Nacional de Identidad Digital, del cual ya tenemos la plataforma de interoperabilidad totalmente habilitada, un 45% de avance del Sistema Único de Autenticación y un 90% de avance del Módulo de Identificación Ciudadana. Con el repositorio de software y plataformas abiertas gubernamentales, estamos avanzando. Ya está listo el repositorio interno y el gubernamental. Fruto de este avance, logramos la firma de acuerdo entre ONAPI, Optic y Onda para la implementación de este nuevo sistema. Otro logro importante es la implementación de la Plataforma Única de Interoperabilidad, de la cual ya hemos implementado el primer proyecto piloto con la habilitación de instituciones como CIPEN, DIDA, TSS, CISALRIL y el Ministerio de Salud Pública, integrándose a la red de la plataforma X-ROAD con sus certificados emitidos. Como parte de los aportes a la logística de la vacuna contra el COVID-19, desde Optic logramos la implementación de un caso de éxito con la plataforma de Google Cloud. Este proyecto nos permitió alcanzar resultados claves como el desarrollo de la infraestructura digital para la logística de vacunación implementada a nivel nacional. Más de 30 empleados se adoptaron a la tecnología en la nube y mejoraron su productividad. Logramos consolidar una infraestructura de nube sólida y escalable para satisfacer la alta demanda. Este año, también lanzamos el primer laboratorio de innovación digital de la República Dominicana, un espacio de co-creación de soluciones digitales a las situaciones que aquejan a la ciudadanía y la gestión de gobierno. Desde esta iniciativa, hemos logrado implementar el acompañamiento en materia de transformación digital a ocho instituciones del Estado, diseñando y realizando prototipos de diez portales web y cuatro aplicaciones móviles. Así también, hemos puesto en marcha el diseño del portal de APIs pública y portal de diseñadores, un espacio de información abierta y disponible en general para funcionarios públicos y desarrolladores del sector privado, creadas y publicadas por la OCTIC y otras entidades, así como diseño del portal de herramientas para los diseñadores de portales del Estado. Este año, también avanzamos en la estandarización del gobierno digital mediante el servicio de consultoría y auditoría de las NORTIC. Durante el 2021, se recibieron y fueron atendidos 514 solicitudes de diferentes organismos gubernamentales para recibir el acompañamiento de los procesos de implementación de las diferentes normativas que componen el marco normativo de uso e implementación de TIC, evidenciando el interés y buena disposición de las instituciones públicas por hacer un mejor uso de las TIC. En este ejercicio y como resultado del acompañamiento ofrecido, 11 nuevas instituciones se integran al marco normativo TIC, logrando completar todos los requisitos para obtener una o más certificaciones, con lo cual, se finaliza el año con un total de 241 organismos que cuentan con una o más certificaciones bajo las NORTIC. Durante el primer semestre del 2021, también trabajamos la actualización y publicación de la NORTIC a 2-2021. Desde el Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC, trabajamos en la creación de políticas de protección anti-malware. Actualizamos y fortalecimos los controles de seguridad perimetral para mitigar las amenazas conocidas. Realizamos nuevos ambientes seguros para el alojamiento de los portales web de las instituciones del Estado. Logramos la creación de la Estrategia de Gestión de Riesgos y la elaboración del Plan de Continuidad de Negocio, que ha permitido el fortalecimiento y crecimiento constante de los niveles de madurez de resiliencia institucional. Asimismo, trabajamos en el fortalecimiento de la conectividad y el acceso a la conexión digital a través de la dirección de red del Estado Dominicano. En este sentido, fue posible lograr la implementación del proyecto de conectividad institucional, que busca interconectar las instituciones públicas, policía nacional y hospitales al Data Center del Estado. Establecimiento del acuerdo entre Optic e Indotel, que busca desarrollar proyectos para el cierre de la brecha digital. Realizamos un acuerdo con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este para interconectar la seda del Ayuntamiento con el Data Center para desarrollar el primer proyecto piloto del país de Ciudad Inteligente. Desarrollamos un plan de trabajo junto al Ministerio de Turismo para el Desarrollo de Pedernales como Destino Inteligente. Este año, también hemos puesto en marcha un plan de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, mediante la firma de acuerdos y convenios de colaboración establecidos a través de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales. Entre los logros alcanzados se encuentran la firma de 17 acuerdos marcos interinstitucionales, la realización de 5 encuentros sectoriales con los sectores eléctrico, salud, financiero, seguridad nacional y agropecuario con la presencia de más de 40 instituciones. A través del programa Municipios Conectados hemos alcanzado el objetivo de dotar a los 158 ayuntamientos y más de 30 juntas de distritos municipales de sus portales web y el entrenamiento de su personal de gestión. En lo referente a las relaciones interinstitucionales logramos dos firmas de acuerdo de entendimiento. También participamos en la 15ª Asamblea Anual de la Red de Gobierno Electrónico para Centroamérica y el Caribe Red para adquirir conocimientos y buenas prácticas visitamos el Ministerio de Tecnologías de Colombia, la Autoridad de AIG de Panamá, la Alcaldía de Bogotá, la Alcaldía de Medellín y participación en la entrega de premios al Desarrollo Tecnológico Latinoamericano 2021, la TAM Digital 2021 en la Ciudad de Colombia. Pero no nos quedamos ahí. También organizamos la casa y pusimos en orden toda la infraestructura tecnológica de las diferentes localidades de la institución. Desde el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación logramos la reestructuración de la infraestructura e instalación de nuevos servidores en el punto GOV de Megacentro. Trabajamos la readecuación de la infraestructura en el punto GOV Sanvil, así como también instalamos y configuramos nuevas redes Wi-Fi en el punto GOV de Megacentro. De igual forma, realizamos una reestructuración y unificación de las centrales telefónicas y de las redes Wi-Fi de Optic en la sede central. Seguimos trabajando para lograr convertirnos en un país digital y referente en la región, en la que la ciudadanía, la empresa, la sociedad civil y las instituciones del gobierno utilizan las tecnologías de la información y comunicación para mejorar la calidad de vida, productividad, innovación y competitividad de manera sostenible. ¡Gracias! ¡Gracias!